Vamos a crear una actividad de relacionar parejas, unir parejas en la plataforma Nearport para alumnos de primaria. Iniciamos sesión, ya saben con nuestra cuenta que nos hayamos creado y le vamos a dar clic donde dice crear. Aquí vamos a seleccionar una actividad, ya creamos una lección, ahora vamos a crear una actividad y aquí podemos juego de preguntas múltiples o dibujar, pero aquí nos vamos a crear buscando pares. Tarjetas con textos e imágenes asociadas para que tus estudiantes los emparejen. Le ponemos las instrucciones, muy bien, encuentra las parejas uniendo cada imagen del juguete con las monedas y billetes que podamos comprar. Revisa bien el precio de cada juguete. Recuerden que hasta aquí nos permite la cantidad de palabras, así que vamos a agregar el par. Podemos agregar texto o imagen, vamos a agregar la primer imagen. Vamos a seleccionar de las que yo tengo acá. Mis imágenes y aquí ya tengo una de $15 pesos. Doy clic. Con este puedo agregar, hacer más grande la imagen o dejarla ahí. Me paso del otro lado y agrego una imagen. Busco algo que cueste $15 pesos, es el valero. Ya quedó y le doy hecho. Si se pone en blanco no se preocupen porque traduce al español. Le damos actualizar página y agregamos par. Ahora vamos a cambiar la imagen. Ahora van a ver ustedes que voy a poner primero la imagen con el precio. Y ahora las monedas. En lugar de darle hecho le voy a agregar otro par. Y ya se agregó. Ahora puedo irle variando, poniendo una imagen o unos billetes. Voy a agilizar un poco el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de haber agregado la cantidad de parejas que nosotros necesitemos trabajar, le vamos a dar guardar. Y ya tenemos nuestra actividad en este lado. Si nosotros le damos clic aquí nos pide el nombre de la lección, le vamos a poner monedas y billetes por ejemplo. Y guardamos nuevamente. Aquí ya tenemos nuestra actividad. Si nosotros queremos que el estudiante vaya a su ritmo o si queremos que los alumnos lo hagan en vivo, podemos hacerlo. Vamos a darle clic a la velocidad del estudiante, al ritmo del estudiante. Y aquí nos va a generar este código con el cual van a entrar los alumnos o si quiero puedo utilizar este enlace. Copio este enlace, abro una pestaña nueva. Así lo van a ver nuestros alumnos, van a poner su nombre. Y le van a dar clic en únete. Encuentra las parejas. Así que ya tenemos y nuestros alumnos entonces van a buscar qué pareja se acomoda con qué pareja. Por ejemplo aquí tenemos 60 con 60. Aquí tenemos 24 y buscamos donde dice 24 y ya lo tenemos. 160 con 160. 4 con 4. Aquí tenemos 25 con 25. 270 con 270. 150 con 150. 3 pesos con 3 pesos. 20 con 20. 15 con 15. Y 170 con 170. Bien hecho. Le damos continuar. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo lo recibo yo como maestro. Me voy a mis reportes. Reviso monedas y billetes. Y aquí tengo un estudiante. Le doy clic. Y aquí aparece el nombre del estudiante. El porcentaje de acierto de participación. Y si hubiera más estudiantes van a aparecer todos los demás estudiantes aquí. Y con eso ustedes pueden elaborar su examen. Espero que con este examen a distancia y divirtiéndose para niños de primaria sea de su total agrado. Hasta pronto. Hasta pronto.